Más adelante A ver, a ver, a ver, ¿cuál es el nombre artístico? Mi nombre artístico es el nene de la moto Ahí tengo una seguidora mío, mi ex ¿Qué tiene la Miriam que te llama la atención? Se dan los lentes, ¿cuántos hijos o te gustaría tener una familia numerosa? ¿No muy grande, pequeña? ¿Cómo te gustaría tener tu familia? Yendo a la realidad, con las mujeres que has estado ya pues en el... ¿Cuánto duras en el... en la situación? Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video Pues bueno, ustedes se preguntarán por qué ya no estamos con los respectivos uniformes, ¿no? Estamos con la ropa normal, digamos así, de la empresa, ¿no? Y bueno, luego de algunos videos publicados... Oye, me su, me su, me su, no me paga, ya no grabo hoy día Oye, no, no seas así de... Oye, pero si ya te depositaron en la cuenta Oye, pero si ya te depositaron en la cuenta Bueno, hoy vamos a saber un poco más de nuestro querido y estimado Edison Aula Si ustedes se preguntan quién será este caballero Pues van a decir... ¡Nate! Si decimos el cabo Guzñay De seguro, ay, sí, ¿sí o no? Claro, claro Porque has perdido hasta tu nombre casi ya de pila Ya no existe mi nombre ahorita Solo Guzñay, Guzñay ya Guzñay, va a cambiar el registro también Bueno, listo Vamos a ver las cosas que ustedes no sabían del cabo Guzñay La primera Eh, Caballero Guzñay Levanta por favor tus dos manos derechas bien rectitas ¡Te lo he ya pasado! Y entonces, ¿por qué no puedes poner tus dos brazos, el derecho y el izquierdo, pues, normalmente? No lo sé, Vic Cuarta que afloja tu ornillo No, 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 no No sé por qué no Y ahí no has quedado No has quedado más Ah, sí No, no, ay, 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 perfecto Bueno, esa es la primera curiosidad ¡Yes! La segunda curiosidad del cabo Guzñay ¿Cuánto mide el cabo Guzñay? Yo ¿Sí te has medido alguna vez exactamente? O sea, a ver Pero así, recto, recto, no No, no, sí, pero con IVA No, 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 no me recuerdo exacto Unos 35 creo que era Correns Unos 39 Sí, sí, por eso Ya, por eso Ya, por semana voy a hacer menos Muy bien Tercera curiosidad de nuestro querido Cabo Guzñay ¿Por qué no te crece la barba? Vaya data Perturbador No, no, sí me crece, yo saco ¿Serios? ¿Diste rasuras? Sí, sí, sí ¿O sea, te crece bastante o poquito? No, poquito nomás ¿Así? No, no, nunca te ha crecido así completo Así como Taita Dios, así, ¿no? Ah, no, eso no me gusta Ay, 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 ay ¿Qué va a crecer? Parece boca de... Sí, con ese pelo, cabrón Eh, este cabo, güey Parece feo ¡Cabrón! Imagina ver un montañote Ahí no, está bien Bueno, cuarta curiosidad del Cabo Guzñay señoras y señores pese a tu capacidad diferente eres derecho o eres izquierdo déjame pensarlo para pelear para escribir con con qué pierna pateas más cuáles que es derecho izquierdo a ver cómo es que es la situación con derecha pero diferente como éste le dio una doña así es como me zurda o sea la derecha te sirve solo para amague no más y el zurdazo es que nadie va a creer que iba a dar así pero es curiosidad quinta curiosidad nuestro querido cabo guzñay en la edad que tienes relativamente cuánto es lo máximo que has llegado vos a gastar para quedarte así ebrio así a perderte en una fiesta así ya cuánto es lo que más bueno ya cuando estoy bien que tomas algo caro o es que compras en cantidad de cervezas así a veces a veces mezclo también mezclo pongo broma broma a veces cuando llegas a la oficina pero por qué no utilizas correa correa se utilizó sí si tiene correa o sea que vos te has visto mal no 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 o sea ves te olvidas no entonces no yo todas veces ven con correa sí sí bueno pero un pantalón de garcito que no tenía correa ese que has visto que ahí está ah entonces la forma del pantalón claro la forma del pantalón era una vez no no toditos los dos se ven con correa ay sí de esa parte de la correa ahí viene la entrega se te caen a vos los pantalones si no tienes la correa ah pues obvio el pantalón va a ver muy flojo un pantalón cuando es medio aprieto no me voy a caer pero si te ha pasado esa situación que de verdad estás caminando y no claro no una vez si no no sé si está bien que dice una vez si viene con un 5r ya que tengo un pantalón flojo que no se hace ya como guapo amigo claro ya no he visto mal no he visto mal yo soy así tengo su pantalón más negro más flojo la cintura ya muy bien muy bien séptima curiosidad del cabo Guzñay ya dejando el chiste de lado dejando todo ese tipo de situaciones alguna de las chicas de la oficina así te llama la atención de verdad como que para decirle o expresarle algo que quieres una más que una amistad o algo así ya pero así dejarle el chiste de lado y serio así serio pero aquí con nombre y apellido serio no 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 sí 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 me llama la atención ay el amor no hombre no no ya a ver quién quién te llama la atención ya de de todo el equipo o sea ya desde que puede ser la verdad es la primera vez que yo adentro trabajo aquí la Miriam que tiene la Miriam que le llama la atención se llaman los lentes no 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 digamos va a estudiar y quedemos octava que casi digo maravilla octava curiosidad del cabo Guzñay ya en tu vida real saliendo del personaje de todo esto cuántos hijos o te gustaría tener una familia numerosa no muy grande pequeña como te gustaría tener tu familia ¿Y dónde te gustaría vivir? O sea, a mí, él vive en ganas de vivir en Estados Unidos. No sé por qué tengo ese sueño solo en Estados Unidos. ¿Quieres vivir allá? O sea, tu sueño es ir a vivir en la Yoni. Sí, vivir en Estados Unidos, no sé por qué tengo así. ¿Pero con una extranjera o con una nacional y cuántos hijos? No sé, eso no todavía pienso hacer extranjera, hacer ecuatoriana, pero sí pienso tener un hijo único. ¿Uno nada más? Una hija. Una hija, ¿quieres? No sé, no sé por qué. Muy bien, perfecto. Son sueños que cada persona tiene, ¿no? Sí. Novena curiosidad de El Cabo Guñay, señoras y señores. Cuando tú llegaste hace más de seis meses, ya llevas en la empresa, ¿no? Sí, seis meses. ¿En algún momento tú manifestaste que te gusta cantar o que cantas? Ah, sí, me gusta cantar también. Pero hasta el día de hoy no te he escuchado que cantes una sola canción. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Tú eres de los artistas que cantas solo en la ducha de su cuarto y nada más. No. No, o sea, todavía no he sacado una cipista o nada así. Sí me tengo mentalidad de cantar, pero no he cantado en ningún lado. ¿Acaso a lo mejor te da vergüenza? Bueno, vergüenza no. O sea, yo tengo dos canciones en mi Facebook. Ay, ajá. Y por eso me quitaron ese Facebook porque cogí el 15. Esa canción que cogí yo, yo me bajé. Perdí esa cuenta. ¿Y qué canciones eran? O sea, era nacional. Era uno de... Uno era de Manolito. ¿Y cómo de más o menos decía la canción? Es que dice Manolito, decía el... Ah, sí, sí, todos hemos escuchado esas canciones. No, no, a ver, ¿cómo decía la canción? Déjame recordar, ya son tiempos, canciones. ¿Son años? Sí. Vaya datos, eh. Sí, tengo tres a dos, tengo. Pero no me recuerdo esas canciones. Ay, 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 ay. O sea, ¿te quitaron esa cuenta? Ya, me quitaron. Tenía como cinco mil. ¿Bajo? ¿Bajo? Sí, bajo. Vea eso. Qué cosa. Por eso en tuya, mira, dije, como sacar mi propia pista yo para poder lanzar mi canción. O sea, yo no sabía, no, probaba esa pista, no me bajaba nada. Y, por ejemplo, ya que, digamos, ahorita es que eres un poquito conocido. O, bueno, no un poquito, eres bastante conocido. ¿Crees que a la gente sí le va a gustar lo que tú hagas en el mundo artístico? Yo pienso que sí. Pero, ¿cómo te lanzarías? ¿Como Edison o como el multifacético Guzñay, por ejemplo? O sea, yo tengo mi nombre de cantante. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es todo? Bueno, por otro lado, a mí me conoces por otro nombre. Y ahora te conozco otro nombre. Yo tengo tres, dos apodos, un nombre. A ver, a ver, ¿cómo es el nombre artístico? Mi nombre artístico es El Nene del Amor. ¡Ah, caray! El Nene del Amor. Sí. ¿Y cuál es el otro nombre? ¿Qué dijiste? No, ahora que conoce, ya conocen Guzñay igual. No, pero algunos, no, siguen diciendo El Nene del Amor. O sea, mi tío, ahí así, sigo llamando así. ¿En Tío Pamba? Claro, yo cuando saqué dos, tres canciones, no digo, ya ponía el nombre de esos. O sea, la gente te conoce en tu zona como El Nene del Amor. Y ahora conoce con Cabo Guzñay. Interesante, interesante. Sería bueno ver algún rato algún show del Cabo Guzñay, yo creo que sí. Bueno, y para terminar esta entrevista, señores y señores, el décimo dato curioso del Cabo Guzñay. Yendo a la realidad, con las mujeres que has estado, ya pues, en el... Sí, finizáfana. Así, así, sin alabarse, porque el hombre es alabancioso, es mentiroso, es todo lo que vos quieras exagerado, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Pero vos ya así la plena, así, a tus seguidores, no a mí, sino a tus seguidores, y sobre todo a las chicas que... Te siguen chicas, o sea. ¿Cuánto duras en el... en la situación, y qué es lo que más te gusta hacer? Chuta, a la serie. No, pues, ahí tengo una seguidora mío, que era... ¿Cómo vas a decir eso? ¿Siempre oricia nada en nada? No, no, yo soy el Johnny. Pero entonces ya, ¿para qué le va a doler? No, así llama, pues. ¿Sí manda platita? Pero todavía no vas a platita. O sea, pero, digamos que... Oye, para ser así, sincero, ¿verdad? No, no he visto nada. O sea, pero, sí, 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 sí tienes un cálculo, más o menos, o sea, de que, te decir, les das. Sí. Cosa que se acuerden. Mientes. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, como diría, o sea... Pero vos, vos estás contento porque sí, satisfaces a las chicas con las que han estado contigo, digo. Están frescas las manos, o sea... Como cuando van las vacas al camal. Ya de leyano. Y bueno, son diez curiosidades, señores y señores, que se nos ocurrió preguntarle a nuestro querido Edison Aula, más conocido como el Cabo Buñay, ahora el Nene de la Morro. Vamos a ver ese dato. Y no sabremos qué vaya a pasar a futuro, qué otro nombre le salga, ¿no? Puede que sea algo importante, ¿no? Así que, bueno, queremos agradecerte, mi estimado Edison, por darnos esa oportunidad de conocer un poquito más de quién es el Nene del Amor. Así que, muchas gracias, ¿no? Ahora sí, puede ir a cobrar su sueldo. Sí, paga, paga, paga. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.